Polémica. En las redes sociales se instaló una polémica de aquellas después que empezará a correr el chisme de que la Miss Universo Paraguay 2017, Ariela Machado, estaría en la dulce espera, por lo que de ser así, debería devolver la corona. Precisamente ayer, la cuenta en Instagram que maneja todas las infos de Certámenes de Belleza, arroba a belleza del Paraguay, lanzó una especie de comunicado al respecto. Ya que muchos me preguntan sobre este tema, que si Ariela Machado participó del Miss Universo estando embarazada o que ya tuvo su bebé, solo diré dos cosas al respecto porque no estoy informado. La cuenta prosiguió de la siguiente manera. Uno por qué no renunció como lo hizo Laura Garcete en su época, un bebé es una hermosa bendición y seguro ella firmó algún contrato donde se hablaba de eso, hey y que gente de la organización Miss Universo Paraguay estaría tapando el caso. Más adelante agrega que de ser cierto lo de la Miss Embarazada, Vanessa Barcelo, la primera princesa del Miss Universo Paraguay, debió ser la representante de Paraguay en el Miss Universo llevado a cabo el pasado mes de noviembre. Aunque, también se maneja que Ariela quedó embarazada dos meses después de su presentación en el certamen internacional, lo cierto es que Machado no da señal de ningún posible embarazo en sus redes, donde incluso borró los comentarios donde le consultaban sobre la posibilidad de encontrarse en cinta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!